El Estado costea la fiesta del separatismo catalán. La Generalidad incrementa el gasto público cada año fuera de sus posibilidades de financiación y cuadra las cuentas pasándole la factura al Gobierno central. La comunidad autónoma tiene un total de 325.000 empleados públicos, lo que supone un gasto de 10.000 millones de euros al año. La contratación ha crecido un 18,4% desde el golpe de Estado del año 2017, con 60.000 nuevos funcionarios. El gasto en sueldos ha crecido así en 3.000 millones. La más todóntica y costosa administración catalana se aprecia mejor si la comparamos con la madrileña, que tiene 197.000 empleados públicos. Es decir, Cataluña tiene un 40% más y gasta 1.200 millones de euros más al año, a pesar de que Cataluña solo tiene un millón más de habitantes que Madrid. El gasto político y la colocación de afines no podían faltar. 475 entre los que hay 205 altos cargos, 105 directivos y 166 asesores solo en la cúpula de la Generalidad, alrededor de Pere Aragonés. En 2017 el número era la mitad. El creciente despilfarro es insostenible y Cataluña acude al Fondo de Liquidez Autonómico para que Moncloa inyecte dinero y cuadra en las cuentas. La Generalidad debe 73.000 millones de euros al Estado, pero Sánchez está dispuesto a condonar el 20% de dicha deuda. El gasto en 2023 fue en la misma línea. El presupuesto era de 68.696 millones de euros, pero ya a 30 de noviembre se habían gastado 82.383 millones. 13.700 millones de euros más de lo presupuestado a falta de un mes. Lo pagarán los de siempre. Así el resto de territorios financian la fiesta separatista que les sirve para emular estructuras estatales, para colocar a sus afines y comprar voluntades. El Estado sigue financiando a sus enemigos. 325.000. Multiplique usted eso por tres, por ejemplo, y calcule el número de estómagos agradecidos. Es que es una auténtica vergüenza.